¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Las balas atraviesan materiales delgados y débiles como la madera, escayola y hojas de metal. Quiero que dispares a los objetivos a través de la madera. ¡Suscríbete al canal! 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 Recoge ese MP5 y cuatro granadas cegadoras. A mi señal, quiero que bajes por la cuerda de la cubierta y corras a la posición 1. Después de eso, asaltarás las escaleras en la posición 2. Después, llega a las posiciones 3 y 4 siguiendo mis instrucciones precisas en cada posición. Coge la cuerda cuando estés listo. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! ¿Dónde está la posición 2? ¿Dónde está la posición 2? ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Posición 3! ¡Atrás! ¡Ve a la posición 3! ¡Posición 3! ¡Atrás! ¡Coño, que ya voy, ya voy! ¿Dónde está la posición 3? ¡Ve a la posición 3! ¡Posición 3! ¡Atrás! ¡Ve a la posición 3! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Demasiado lento! ¡Déjate de hostias, chico! ¡Déjate de hostias! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 2! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Posición 4! ¡Dale a los blancos! ¡Dale a los blancos! ¡Posición 5! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Posición final! ¡Ya! ¡Sprint hasta la meta! Bastante bien, South, pero los he visto mejores. Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. Si no, dirígete a los monitores para el informe. ¡Gracias! Los monitores para los informes, venga. Vamos a los monitores. Caballeros, la misión del carguero va a comenzar. Preparaos, despegue a las 2.00. ¡Rompan filas! ¡Suscríbete al canal! Equipo Bravo, la información de esta operación es de nuestro informador en Rusia. El paquete va a bordo de un carguero medio. Número de registro Estonio 52775. Hay una pequeña tripulación y un destacamento de seguridad. ¿Reglas de combate, señor? Tripulación prescindible. Base aquí, Martillo 2-4. Tenemos el objetivo a la vista. Tiempo estimado 60 segundos. Recibido, 2-4. Cambiamos la oscuridad en 30. 10 segundos. Conprobación de radio. Ir a un canal seguro. Preparado y listo. ¡Fuego a discreción! ¡Fuerte asegurado! ¡Alto el fuego! ¡Gaz! Quédate en el pájaro hasta que aseguremos la cubierta a cambio. De acuerdo. ¡Escuadrón conmigo! ¡Escaleras despejadas! ¡Escaleras despejadas! ¡Escaleras despejadas! ¡Última llamada! ¡Pasillo despejado! ¡Dulces sueños! ¡Habitaciones de la tripulación despejadas! ¡Moveos! Aquí hay más datos de esos por ahí. No corráis tanto. Esperad un momento. La cubierta delantera está despejada. Luz verde en alfa al delante. Listo, señor. ¡Separaos! Dispersión de tres metros. Tengo a dos en la plataforma. Los veo. ¡Fuego a discreción! De acuerdo. Blanco neutralizado. Tango abatido. Tenemos compañía. Martillo 2-4. Tenemos tangos en el segundo piso. Recibido. Abriendo fuego. Bravo 6. Martillo anda escaso de combustible. Nos largamos. Pájaro grande estará en posición para la evacuación en 10. Recibido, Martillo. Warcraft Griffin, cubrir nuestras seis. El resto conmigo. De acuerdo. Me gusta tener esto para los encuentros cercanos. ¿Qué razón tienes, compañero? A mi señal, adelante. Vigilad las esquinas. Vigilad esas esquinas. Derecha despejada. Izquierda despejada. Pasillo despejado. Moveos. Derecha despejada. Escaleras despejadas. Movimiento a la derecha. Tango abatido. Pasillo despejado. Vigilad las esquinas. Izquierda despejada. Listo, señor. Moveos. Esperad a mi señal. Esperando. Pasaré la despejada. Te tengo cubierto. Sigue adelante. Escuadrón conmigo. Moveos. Hay que permanecer juntos. Ya, hacia el lado derecho. Estoy en ello. Adelante. Listo, señor. Ya. Izquierda despejada. Movimiento a la derecha. Muévete. Movimiento a la derecha. Movimiento a la derecha. Zona delantera despejada. Zona delantera despejada. Muévete. Adelante. Esperad a mi señal. Uno listo. Dos listo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo 6, conteste! ¡Bravo 6, cuál es su estado! ¡Mierda! ¡Qué coño ha pasado! ¡El barco se hunde! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Bravo 6, conteste! ¡Joder! ¡Pájaro grande aquí! ¡Bravo 6! ¡Estamos saliendo! ¡De pie, soldado! ¡Nos largamos! ¡Legad a las pasarelas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Move del culo! ¡Venga, vamos! ¡De pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Seguid corriendo! ¡Se está rompiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con las tuberías! ¡Háblame, bravo 6! ¿Dónde demonios estás? ¡Esperad! ¡Casi hemos llegado! ¡¿Por dónde?! ¡¿Dónde está el helicóptero?! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Venga, vamos! ¡Seguid corriendo! ¡¿Dónde demonios está?! ¡Saltad! ¡Cógeme, cógeme! ¡Cógeme, cógeme!